I love my girl, bless you, mi dulce, la diferencia, la diferencia Yo me entrego, no hay miedo, te prefiero, mi dulce Yo me entrego, no hay miedo, te prefiero, mi dulce Son muchos encuentros estos, perfectos como estos, donde quiero agradecer a mi Señor Por su amor, su permisión, a través de esta mujer, quiero ejercer el don de amar No desfallecer, quiero hacerte sentirte bien, es un placer haberte conocido Hoy tengo un gran motivo, para sentirme vivo, más que bendecido, más que agradecido Y es por eso, que quiero estar contigo, tener mis hijos, vivir contigo Yo me entrego, no hay miedo, te prefiero, mi dulce Yo me entrego, no hay miedo, te prefiero, mi dulce Mi compañía, mi bendición, más que pasión, mi amor completo Soy docella, princesa bella, mi canción pa' ella, la que se me da, por amor se entrega Una canción no bastará más, no hablar de ti, no quiero parar Eres mi baby, mi lucero Toda la noche, bajo la luna, milas destellas, contemplaré tu amor Toda la noche, bajo la luna, milas destellas, contemplaré tu amor Yo me entrego, no hay miedo, te prefiero, mi dulce Yo me entrego, no hay miedo, te prefiero, mi dulce Una canción no bastará más, no hablar de ti, no quiero parar Eres mi baby, mi lucero Una canción no bastará más, no hablar de ti, no quiero parar Eres mi baby, mi lucero Yudad Presentando El Evangelio En lo alto